Me llamo Dalguín Rafael González Castillo. Me encuentro detenido por la FAL. Me dicen Arias El Enano. Yo tenía vínculo con la policía de Arauca, con la Sijín, el ejército y la marina. Yo le cobraba vínculo a los supermercados, a las casas de cambio, a las tiendas. Y la Sijín me cobraba mensualmente para poder permanecer en la orilla del río trabajando con micotráfico de droga. Y soy de una banda, como más de 25 organizaciones unidas entre la orilla del río. La policía mensualmente pasaba y nos cobraba un millón mensual para poder no dejar trabajar en la orilla del río. Luego que se conociera un video en las redes sociales de Alias El Enano, cabecilla de la delincuencia en la capital araucana, donde se indica a algunos miembros de la Policía Nacional que trabajan con la organización, de inmediato el mismo comandante de Policía de Arauca le salió al paso a estas afirmaciones. El Departamento de Policía de Arauca se permite informar que en redes sociales circula un video en que Alias El Enano señala a la fuerza pública que le está cobrando un dinero para permitirle delinquir en el municipio de Arauca. El día de ayer fue ultimado con arma de fuego en el centro poblado del troncal del municipio de Araujita. Las informaciones de inteligencia recaudadas hasta el momento indican que habían sido secuestrados en los últimos días por el Gabor E10, trasladado a territorio venezolano y al parecer obligado a hacer estas afirmaciones. No obstante, el Departamento de Policía de Arauca ordenó las respectivas verificaciones en el marco de la política de intrasparencia policial para la tranquilidad de todo el departamento de Araucano y de los municipios de Araucano. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que se inició una investigación por parte de la Inspección Nacional de la Policía. Se va a investigar esta situación, ya se está llevando a cabo una intervención con más de 40 funcionarios en cabeza del señor Inspector General de la Policía Nacional, Mayor General Jorge Luis Ramírez Aragón, que el día de ayer estuvo aquí en Arauca conmigo iniciando esta apertura de verificación que nos están haciendo. Están haciendo los diferentes, están revisando los diferentes procedimientos de todas las unidades en marco de la política de integridad policial de mi departamento. Las conclusiones se llevarán a la Dirección General y desde allí se tomarán las decisiones. Tenemos ese grupo de 40 personas de la Dirección General que llegaron el día ayer, están en este momento revisando todos los procesos, no solamente el proceso de policía judicial, nos están revisando Cepro, Sijín, Gaula, mis procesos administrativos para dar un concepto a la Dirección General de lo que estamos haciendo. El día de viernes se va a hacer la clausura y se llevarán las conclusiones al señor director de la Policía, al señor director, para la toma de decisiones que tenga que tener en este momento. El acto oficial confirmó que alias El Enano pertenecía a una banda delincuencial y que se dedicaba al microtráfico en el municipio de Arauca. El Enano pertenecía a un grupo delincuencial común dedicado al microtráfico. Sostenía una disputa territorial entre el Gabor E10 y pidiendo orden de captura por fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorio y partes de munición y homicidio. Seguiremos adelante con las acciones operativas. También entregó un balance de los operativos que se desarrollaron en contra de alias El Enano por parte de la Policía Nacional en la capital araucana. Asimismo, me permito informar acciones policiales contra alias El Enano. Durante el presente año, se han materializado 20 allanamientos contra el tráfico local de superfacientes con apoyo de nuestros fiscales en Arauca Capital. 34 capturas de microtráfico en Arauca Capital. Es importante mencionar que el 24 de junio del presente año, en persecución judicial de alias El Enano, por parte de la Sijín, con apoyo a nuestra Fiscalía, con fin de darle captura, se efectaron diligencias de allanamiento, logrando la incorporación de 7 celulares, 5 cuadernos de contabilidad de la actividad ilícita que estaba cometiendo este delincuente aquí en Arauca, 14 millones de pesos y 300 dólares. La inspección de la Policía Nacional tendrá la última palabra si las afirmaciones hechas por alias El Enano son ciertas o no, donde señala de involucrar a algunos miembros de esta institución. ¡Gracias!